Y menciona a Topo Point Con el mayor respeto que se merece Pero deja esa demagogia parida Que tiene ahí Estaba dizque yo volví a lo mismo Pero usted quiere que yo haga Usted que quiere que yo haga Si fue ella que me dejó porque no pudo aguantar más O que usted quería Usted sabe que ellos escriben malísimo Entonces vamos a ver O que usted quería que la ponga a sufrir No varón, ella me dejó y la entendí Y ya que es de las mujeres No me aguantan O pregúntale a la hija tuya Topita Señores, 27 de octubre Jueves Y la cabina está encendida como siempre Sobre todo, míralo ahí Yo quiero presentarlo y él se adelanta Yo siempre quiero hacer como una presentación chula Y él siempre tiene que ver Es que yo estoy desemacarando suelo Aquí vamos a hacer un ranking De qué cobran la figura pública Está bien Para que Mata Lluvia no hable tanta basura Está bien, pero vamos a hablar bien A nuestra gente A nuestros oyentes A todo el que disfruta también de este contenido En nuestra plataforma de YouTube Agradecerles de todo corazón Y por supuesto Saben que estamos en vivo Por pura 97.1 Vital y Mata Lluvia ¿Cómo están ustedes? Estamos activos, felices y contentos De poder reencontrarnos Con ese público fiel que nos escucha Sobre todo mi gente de San Pedro Mata Lluvia está hoy agarripado Ha tomado tecito Sí, yo he tomado de todo La gripe me ha dado por atrás, por adelante A él le encanta mencionar Que a él le dan por atrás Yo no entiendo Es un moreno por el barrio Que le dicen la gripe Ah, ok Él siempre está por las estraguales No, pero que se salga de ese clóset rápidamente Todo el que tiene una cadenita apretadita en el cuello Es raro Y él la tiene Y él la tiene Mira, yo no sé Yo no sé cuál es la revolución Si es algo que tiraron en el aire Pero definitivamente Aquí en el equipo Siempre hay uno que se le moja la canoa ¿Qué? ¿La porra y antes cuál era? Antes, tú sabes que Juan David era Juan David era el de aquí, de este lado ¿Qué? Ahora nos mandan a Mata Lluvia Y ahora es Mata Lluvia Lo que pasa es que todos los programas Tú sabes que hay una química en los programas La gente no me cree Mira, todos los programas están orientados Tienen que haber una loca Ajá Un desacatado que habla la cosa sin pensar Y un tipo que es pensante Ese es el equipo perfecto Ese es el equipo perfecto El ideal Ok, déjame ver yo esto Aquí Caro es la pensante Yo soy la loca Tú eres Y Millie vendría siendo la qué Millie es la ecuánime que no se quiere meter con nada Ah, ese doble J Siempre hay un equipo así Mira, Vitalio lo dice con mucha seguridad Lo que pasa es que a Luis Ni se le han colado dos o tres Anda para la porra Se le meten como No, no, pero es Dual Family Sí, pero que Dual Family es el tipo más insípido Y estúpido Y como que no sabe de nada Un tipo con unos lentecitos mongólicos que va ahí Entonces yo no entiendo qué hace Dual Family en la vida Él no sabe de nada Lo que era manager de orquesta Y un tipo tan insípido y sin sabor Ay, Dios mío Familia Bueno, ¿cómo tú estás? Estamos bien, gracias a Papá Dios Aquí no se puede iniciar Porque yo me lo estoy saludando Porque el que va a andar de saludarlo El mejor dicho Acaba tres Arba esto Lo pone fuerte Yo espero que Caro me haya traído algo De todos Gracias a mi amor Caro es dura Pero tú sabes que yo soy una contigo Caro entró por esa puerta Mira, cuando yo cumplo años Ese recibo de cumpleaños Mira, Manolai, bébetelo Bueno, pues tú serías agraciado Serías agraciado Serías agraciado Si te llevé un bote de cumpleaños ¡Oh! ¡Oh! ¡Me dices, te hice una fiesta En un yate Si pago uno Oye Y le voy a tirar el medio A mí me gusta sacar las cosas de la cara Pero tú ves la gente Y le voy a tirar el medio Serás contigo Porque conmigo Y su cumpleaños Lo celebré yo Ahora, yo quiero ver martes Que cumplo años Que me vas a dar Ay, Vitaly Ay, Vitaly Espero regalos Espero transferencias No, yo te voy a llevar A un bote a celebrar Pero como ya tú tienes compromiso Entonces no vamos a poder Yo voy a ir al tuyo ¿Por qué tú no vas a poder ir al mío? No, me abarajó La mató, la mató Dios mío De aquí vamos para tu cumpleaños No, el mar El mar estamos de aquí para tu cumpleaños ¿Eh? De aquí vamos para tu cumpleaños Sí, 100% Claro No tengo nada planeado este año Pero algo se hace Vamos a hacer algo suave Porque acuérdate que el otro año Que tu cumpleaños Ha sido el cumpleaños más duro Que yo he visitado ¿Qué? Faltaron No faltaron Pero hubo gente Tanta gente idiota y estúpida Sí Que tú creíste en esa gente Y esa gente Después tú te diste cuenta Que eran lacras Gracias a Dios que yo no fui Porque ahí había mucho Muchas cosas raras Había como tres de telemícronos Que eran lacras Que estaban invitadas ¿Qué? Pero eso es otro tema No, no, no Tú sabes la que no fue Ay, Dios mío Pero un segundo Por lo menos llevaron regalos Si llevaron regalos también No, no Que son gente que son Que la odiaban Y le vendían un sueño a ella Y fueron como quieran Ya, ¿verdad? Y fueron Con su careta Y se vio su robo Y se comen y de todo Me comieron la comida Me vieron el robo Mi hermano Lo que pasa es que se equivocaron Pensaban que fueron A una fiesta de Halloween Fueron con su careta No, que recuerda Que había estado acostumbrado a eso Estaba uno rodeado de gente ¿Qué? Entonces cuando yo le digo su cosa Le digo, mire, usted es hipócrita No me hable Yo soy la mala ¿Y por qué tú soñas la vida? Yo soy la frontal La mala de los medios La que no tiene manejo La que no tiene diplomacia Pero es que yo con esa gente Así no puedo ¿Tú sabes por qué Tú te tienes que sentir muy bien? ¿Por qué, hermano? Porque cuando tú te vas a dositos Tú dejas vacíos Y lo que viene es basura Eso es bien loco De verdad, de verdad Espérate, repítate ¿Cómo fue? Te quiero mucho Tú sabes que tú eres mi hermana Con respecto a lo que estás mencionando Me ha escrito tanta gente Me dice Ay, yo no voy a hacer programa Me dejan los DMs Me dejan los comentarios Ay, hombre, mi gente linda ¿Tú sabes que eso es lo más importante? Tú estar en un lugar Y por lo menos Tú haber hecho conexión con la gente Haber podido llegar De una forma bonita Que te extrañen Que se sienten los huecos De muchos dominicanos Yo entiendo que eso Eso es sin duda alguna No es por nada Pero es la verdad Yo entiendo que eso es Yo entiendo que eso es algo pasajero Porque yo no sé por qué Pero yo creo Que va a quedar en ella Si regresa o no A ella la van a llamar Definitivamente Esa es mi casa Esa es su casa En cualquier momento Uno está por ahí Y si no No, ella va Ella va Vamos a otro proceso Tranquilo Esa es su casa No esté metiendo líos Porque el que se quiere ir Eres tú Mira, muchachos No, no se mentira Miguel ama esa planta Esa empresa Claro que sí Claro que sí Mira Mira Ay Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Esa cámara Corta aquí o aquí Sí Pero para que no lo están grabando Señor productor Señores Vámonos con el temita De hoy Podemos hacer como lo que está sucediendo En la farándula ¿Verdad? Está picante la farándula Está pasando muchas cosas Miren, ustedes saben que Rochi Que desde estos días para acá Tiene esas redes encendidas Yo creo que Rochi Como se la ha notado un poquito Manolay Tú me vas ahí a firmar Y Matayuve Vitaly Se la ha notado un poquito Una baja Por llamarlo así Musicalmente Ahora bien Se mantiene Se mantiene en la palestra Por su controversia Por su cosa Tú sabes Manolay Ayer estábamos hablando aquí Que salió la demente Y ese muchacho está oficiado De esa mujer Una cosa increíble Eso se nota Y publicó una foto ayer Besándose Amor al fuego Y amor al fuego Y unos comentarios súper bonitos Pero tú sabes cuál es el futuro de Rochi Pero espérate Vamos por parte Entonces Yo lo dije Después Manolay Él puso una historia Ay Diciéndole a la mujer O sea a la mamá del hijo Que lástima Que ella no quiso Que él quería juntarla a las dos Que él quería ser feliz con las dos Y por ahí María se va ¿Qué sucede? Que hoy Parece ser que Topo Point Hizo algún video Algún live Topo ayer En el de Peluñe Comentó sobre eso Topo se lo comió ¿Qué le dijo? Topo le dijo lo mismo que yo pienso Ajá Mira Mira lo que pasa Esto es tan delicado Él dijo Donde el juez Que él era un santico ¿Ustedes se acuerdan? Cuando el ata lloró Donde el juez Cuando no lo liberaron Él le dice al juez Que la demente Era un artista de la compañía Pero que era una persona Que estaba ahí Con esto Él demuestra Que él estaba con una Porque ella cumplió años Estando presa Así es Entonces Rochi Está poniendo el huevo De su vida Rochi no sabe Que los jueces Están viendo todo el accionar Y que él sigue Con un proceso abierto Rochi vuelve Para Naja Y te lo estoy diciendo hoy Rochi está De manejarse ¿Verdad? Ok salió la mujer La que me gusta Pero vamos a manejarlo Yo lo dije ayer Con toda la prudencia posible Que esa era la perdición De Rochi Y que eso no tenía Otro final Que el desplome total De la carrera De la artista De su libertad Y todo Porque es que señores No se puede ser Usted no puede Toparse siempre Con la misma piedra Y tiene que analizar Hay parejas Que hacen daño Y se finiquita Se quita Además Rochi sale De la cárcel Y Rochi sabe Que no puede ser mequino Que a él le pagaron La fianza Que él no tenía dinero Él sabe No A él le pagaron Dos millones Y los siete y pico Millones de la discoteca Y qué pasó Con todos esos millones Es una historia Que es muy delicada Que puede atentar Contrarnos en otra vida ¿Qué? ¿Qué publica hoy? Sí, sí Yo tengo la información También ¿Tú también lo manejas? Sí, sí No, y es delicada Y es delicada Entonces es mejor No tocar temas Ok, no, perfecto O sea que los carros Lo avalean Sí, eso es claro A esas aguas Profundas y oscuras Él publica hoy A través de su Instagram personal Recordemos que Rochi Tiene Rochi RD Que es su página Tiene como cinco La del trabajo Pero a Derli Ramírez Es pues la La personal Sí, es como donde Él es más él La otra como más De negocio Dice el líder Y menciona a Topo Point Con el mayor respeto A la hija tuya A la hija tuya A Topita Como Topita O sea, quiere decir Que él tuvo Con la Topita Dale banda Al loco O mejor ponte A destacar Lo de la música En todos los videos Que hablas de mí Siempre es acabando Nunca dice lo positivo Juan Pila invocado Ahí Dios Esas son de las personas Que uno tiene que decirle Malagradecido Porque yo me recuerdo Muy bien Cuando él Claro que sí Fue de la De la poca persona Leal Sí, que se vio allá Detrás de él Abogando por él Acuérdate que peleó Con un fiscal Que se mató Una locura ¿Y cómo tú haces eso? Porque una persona Está diciendo la verdad Porque no es solamente Que lo está diciendo Todos Señores Lo primero es Que si la demente Te da problema Por más amor que tú tengas Mi amor Tú tienes que manejarte ¿Con qué se encontró la demente? Tú eres un adulto Adiós Con la otra ¿Con qué se encontró? Estupefaciente No es locura Huyendo de la justicia Cada vez que iba a un juicio Se burlaba de la justicia Es una niña Que cumplió mayoría de edad Dentro de la cárcel Que él sabe Lo que le va a provocar En el día de ayer Hay una nueva demanda Contra Rochi Él sabe que tiene Un caso abierto La nueva demanda Es por Por cosas electrónicas Delitos digitales Entonces Rochi Lamentablemente Su futuro Es muy fuerte Porque Rochi No aprendió De estar en la cárcel Él hizo Él hizo un video Fumando algo Y la justicia Él tiene un caso pendiente Cuando Anuel Tuvo el caso En Puerto Rico Carol G Puso a Anuel Que la gente Pensó que era un santo Anuel nunca Ni subía fumando Ni nada Porque había que cuidarse Porque hay que cuidar La imagen Porque todos los ojos Están puestos en él Y es el mismo caso Con Rochi Una estrella Que le sobrepasa Le sobrepasa por mucho Hasta el mismo alfa El talento de Rochi Señores Pero el poco manejo Es la que hace Que las mismas personas Se autosuiciden O sea Suiciden su carrera Señor productor Que la terminen La coarte en su carrera Señor Usted entendió ¿Tú sabes lo que es Rochi? Pregúntame lo que es Rochi ¿Qué es Rochi? Y nadie que abogue En este caso Si yo entiendo Que Rochi Sale de la cárcel Le permiten hacer Su gira por Europa Fue una gira Totalmente exitosa No hubo un concierto Que tuviera Diciamitano Hubo un concierto Que se regalaran boletas Todos los conciertos Llenos a reventar A casa llena Eso fue increíble En Europa Viene de Europa Entiende que está frío En el movimiento Y que necesita Volver a calentar los motores Como lo tenía antes de Dice ¿Y qué hace? Encuentra a Verbo Flow pegado Encuentra a Angel Dior pegado Encuentra al Yara pegado Vamos a hacer remix De los temas que ustedes tienen Muchachos Graba con toditos Remix de canciones Ya establecidas Canciones pegadas Actualmente Se monta en esas canciones Y vuelve y se pega Rochi Ahora mismo Rochi Está pegado de nuevo Pero la música Los remix que él se ha montado No se han pegado Sí, se han pegado No funciona Aquí Angel Dior Que está pegado Después todo el mundo Angel Dior Tumbó al Yara Él ahora mismo está preocupado Y esto que están sonando Con él es para pegarlo de nuevo Él viene con usted Esta semana Y esto es estrategia De mercadeo Pero esa estrategia La están viendo los jueces Que ahí hay que estar peligroso Ahí hay que estar Lo peligroso Matayubia Que él tiene un caso abierto Él tiene que firmar Y él tiene un juicio ¿Tú sabes que él tiene un juicio? Que a él le pueden Ahora mismo decirle Quiten la medida de cohesión Y tránquenlo Mira Manuela Y lo que también a uno le molesta Es que como que quieran hacer A las personas estúpidas O más estúpidas de la cuenta Porque cuando sale Vemos un Rochi Muy tranquilo Inclusive Recoge su mujer Está tranquilo con su mujer Se va de gira con su mujer Dejan hasta un guito O sea Se ve como un manejo Y uno dice Hay un manejo Hay un manejo Y por lo menos De los errores Uno aprende Pero que pasa Que desde que sale La muchacha Que lo mete En el mismo lío Por el cual Tiene el mismo lío Agarra y suelta a la mujer Porque eso es soltarla Porque el hecho De que tú le digas A tu mujer Que la quieren presentar A amo Que quieren tenerla Es ilegal en el país La poligamia ¿Tú no sabías? Que tú te mudas Con dos mujeres Y a lo claro ¿Tú sabías Que tú Obligar a tu mujer La mamá de tus hijos A estar con otra mujer Y que ella no quiera ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es abuso psicológico ¿Por qué no estamos en Israel? Ella ahora mismo Pone una querella a Rochi Él abusó de mí Psicológicamente ¿Y tú sabes lo que pasa Con Rochi? Lo trancan No, porque esta gente Creen que uno está hablando Cosas incoherentes Pero no hay incoherencia No hay incoherencia Es un problema Si la mujer ahora mismo Pone una querella Y le dice Él me estaba obligando A que yo Viva en poligamia Que está penalizado Por la ley dominicana Tú no puedes tener Dos mujeres Entre casas Y que una de ellas No quiera Eso es ilegal Manolai Siendo honesto Él no está obligando a nadie Yo no creo que la mujer De Rochi Ni conozca el término Poligamia Para que vaya cogiendo ¿Y por qué? Se lo permitió Un tiempo Recuerda ¿Por qué? Ahora es que ella Quiere continuar con eso Pero ella un tiempo Le permitió a Rochi Lo de la demente Lo de la demente Y con la demás Que él publicaba Yo recuerdo que publicaba Con mujeres En oficina y de todo Besándose con una y con la otra Cuando ustedes están celosas Ustedes no miren consecuencias Si ella va y le pone una querella Que cuando salió la otra Dijo Óyeme Este tipo está asfixiado Se entregó Se entregó Y dijo No pera O sea Se puso celosa O sea Lo de ella fue celoso Yo lo que no entiendo Es que Rochi Es un tipo Que tiene dinero Que el tipo Estoy harto de decir eso De toda la maldita chopa Es que le gustan Estoy harto de decir eso Esos son sus gustos Recuerden Entre gusto y gusto No vamos No vamos A denigrar la mujer No vamos A denigrar la mujer Pero no es La mujer indicada Para él Oye mira Da pena Que Mujeres que meten Da pena que Onguito Tenga mejor gusto Que Rochi Lamentablemente Quien no se da cuenta de eso Onguito Se da a mujeres Que tú la ves Y tú dices Pero Demasiado Porque está con Onguito Y Rochi Se da a mujeres Que tú la ves Y tú dices No pero Se levanta una piedra Y sale De que Oye Ya eso es otra cosa Porque los gustos De cada quien Eso hay que respetarlo Pero ya Cuando sobrepasa De que esta relación Puede lacerar Tu carrera artística Que te puede traer problemas Que puede traerte La cárcel Ya eso es otra cosa Yo te voy a decir otra cosa Vámonos a otro lado Tú tienes toda la razón De lo que estás diciendo Pero cuando la gente Se enamora Mi hermana Cuando tú estás oficiado Cuando alguien Que es el golpe Ah no Porque te caigan Las siete placas De Egipto Entonces si mueres Hay un dicho que dice Amor no quita Conocimiento Que es lo que debiera de ser Pero hay veces Que el corazón Va por encima De la razón Porque lo metan preso Hay veces que tú quieres No estás con esa gente Y sabes que esa gente No te conviene Que se lo lleven Que te convienen otras Que te va a perjudicar Y como quiera Es difícil Que tú salgas a esa persona Pero claro La única solución No puede ser Meterlo preso de nuevo Tiene que Oye Ya por lo menos La de mente mayor Vamos ganando La mujer Es un caso abierto Mi amor Es un caso abierto Que están investigados Es un caso abierto Que no se ha cerrado ¿Y qué hacemos Con la mentira Que él se le dio A la justicia Que ella era Lo que era altita Y a la hora Él dice Ay no me diga Ahora salió Ella salió De la cárcel Y fue amor A primera vista Salió Y se enamoraron La mujer está celosa De él Tú sabes lo que es capaz Una mujer celosa Y si ella va a la justicia Le dice El maltrato ¿Qué él va a hacer? Y ella tiró algo así Ella dijo Como Como que Como que Sí Ella dijo Como que por ella O sea Que una mujer enamorada Hace cosas Como que Ella fue y abogó Y habló bien por él O sea Pero que bien que te pase Como algo así No recuerdo bien Yo entiendo que ella es muy valiente Porque tú separarte de un hombre Cuando tú sabes que tú no tienes Un peso a tu nombre Cuando tú sabes que Tú no trabajas en nada Ni tienes ningún conocimiento Para ganar dinero Que tú vivías literalmente De la fortuna Que hacía ese hombre cantando Y tú aún así Por respeto propio Sepárate Eso es valiente Eso es valiente Y es admirable De parte de ella Ahora Lamentablemente Si la que le gusta Es la demente Ya la demente mayor le da Si le gusta la demente Ya se separa de la otra Ya se separa de la otra Y vámonos de este tema Es un caso abierto Señores vamos a una pausa comercial Y ya volvemos Con la máxima radio show